Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Musoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca y Resero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo chidori. Capítulo 263. Reunión con la compañía Planting. Hoy tendría una discusión con la compañía Planting. A la tercera campana, dejé los aposentos de la sumo obispa con cartas para mi familia y la colección completa de historias de mamá. Tralalá, tralalá. Me reuniré con Lutz todo el día. Cuando llegué a las habitaciones de la directora del orfanato, Beno, Mark, Lutz e incluso Otto ya estaban en el primer piso esperándome, bebiendo té, servido por Mónica. Gracias por su paciencia, anuncié. Una vez que terminamos de intercambiar los largos saludos formales habituales, subimos las escaleras y fuimos directamente a la habitación escondida. J. Lutz, Lutz, Lutz. Te extrañé mucho. ¿Cómo está mi familia? ¿Están todos bien? Pregunté, saltando sobre él tan pronto como estuvimos dentro. Lutz me atrapó, habiendo esperado todo esto, y me dio una palmadita en la cabeza con una sonrisa. Tu familia se puso muy nerviosa cuando les dije que estarías atrapada en el castillo hasta el verano, mientras el archiduque no está. Ahora, pensaron que seguro que estropearías algo de alguna manera. ¡Qué malvados! He estado haciendo un buen trabajo allí. Me sorprendió la poca fe que todos tenían en mí. La leyenda de que yo era una santa se había arraigado entre los nobles últimamente, así que era posible que mi familia confiara en mis capacidades menos que literalmente todos los demás. Y trabajé tan duro para hacer este libro para Turi, también. ¿Un libro? Sí. Cumple 10 años este verano, ¿verdad? Es mi regalo para ella. ¿Podrías entregarlo por mí? Aquí, cuando los niños cumplían 7 años, eran bautizados y tomados como aprendices. Estos contratos duraban 3 años y terminaban cuando cumplían 10, así que, en muchos sentidos, esta era una edad crucial. Los niños renovaban sus contratos, firmaban unos con nuevos talleres, o eran contratados como lejers debido a su talento. Además de esto, el largo de la falda de las chicas cambió de la rodilla a la altura de la espinilla. Ya no se les podía tratar como niños completos. En términos terrestres, era como graduarse de la escuela primaria para convertirse en una especie de escuela media o secundaria. Todavía eran menores de edad, pero no exactamente niños. Para el décimo cumpleaños del nacimiento de Turi, le regalé una colección de cuentos de mamá. Oh, eso me recuerda, que Turi hablaba de querer mudarse al taller de Corina cuando cumpliera 10 años, pero ¿cómo resultó eso? ¿Se va a unir? Pregunté, mirando a los miembros de la compañía Planting mientras continuaba abrazando a Lutz. Beno miró a Otto antes de responder. De eso es a lo que venimos a hablar. Queremos que nos cuentes lo que piensas. ¿Qué? A instancias de Beno y Mark, solté mi mano sobre Lutz y me senté en la mesa. Beno y Otto estaban sentados frente a mí, con Mark y Lutz de pie detrás de ellos. Listo, Otto. La compañía Gilberta ya no es mi tienda, así que tienes que encargarte de esto tú mismo, dijo Beno, dándole un ligero empujón con el codo. Otto me miró, pero sus ojos rápidamente empezaron a divagar. Eh, ya no puedo llamarla Main, ¿verdad? ¿Debería ir con Lady Rosemain? Hombre, eso se siente tan raro, murmuró para sí mismo, antes de respirar profundamente. ¿Sabes que el contrato de Turi como Leange termina esta primavera, verdad? Tiene que decidir su próximo lugar de trabajo para el verano, así que le pedí a Beno que organizara esta reunión. Parecía que el principal tema de discusión era el futuro lugar de trabajo de Turi, pero no entendía cómo eso me involucraba. ¿Por qué mi opinión importaba aquí? Turi está en camino de firmar con la compañía Gilberta y la consideramos un activo muy importante, continuó. No mucha gente sabe las circunstancias detrás de todo esto, pero como ella tiene conexiones con usted, la hija adoptiva del archiduque será la artesana de palitos para el cabello más importante que tenemos. Turi estaba trabajando duro para pensar en nuevas flores y formas de hacerlas, y ahora mismo, solo estaba comprando palitos de pelo de ella y mamá. La compañía Gilberta quería firmar un contrato de Leiger con Turi para asegurar las conexiones conmigo, ya que yo era uno de los clientes más rentables posibles. Hasta hace poco, Corinna ha dejado que Beno se encargue del trabajo que está fuera de su ámbito de interés. Pero ahora ha empezado la compañía Planting, llevándose a Mark y Lutz con él, lo que significa que se ha perdido a toda la gente conectada con usted. ¿Ve lo que quiero decir? Así que por eso quieres a Turi en la compañía Gilberta. Exactamente. Corinna quería a Turi en su taller para fortalecer la conexión entre la compañía Gilberta y yo. Asentí con la cabeza, sintiéndome algo distante de toda la situación, cuando Beno intervino. Además, no estamos hablando solo de los palitos para el cabello aquí. ¿Se te ocurrió ese nuevo vestido para tu caballero, verdad? Esa cosa es lo suficientemente importante como para que Corinna trate de mantenerse conectada a ti de cualquier manera que pueda. Oh, entiendo. Muy interesante. No parece que te importe esto, observó Lutz. Respondí con un gran asentimiento. Para mí, esta parecía la conversación más inútil de todos los tiempos. Solo sepan esto, si explotan a Turi para la ganancia de la tienda y la hacen llorar, haré llover fuego del infierno sobre todos ustedes, dije firmemente. Pero ahora mismo, parece que quiere unirse al taller de Corinna y Corinna la quiere. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué importa mi opinión sobre todo esto? Podría simplemente hacerla firmar un contrato de Leijerl y terminar con ello. Otto frunció el seño preocupado. Todos los involucrados quieren que Turi se una al taller de Corinna, así que naturalmente es en lo que estamos trabajando. Pero la pregunta es si ella debe obtener un contrato de Leijerl o de Leange. Sabía por las circunstancias de Lutz que los aprendices eran tratados de manera diferente según sus contratos, pero como no podía llamarme experta en la materia, busqué a Beno para obtener detalles. El tratamiento que reciba variará según el contrato que firme, ¿verdad? Bien, bien. Los Leijerls son fundamentalmente tratados mejor que los Leanges, pero también tienen menos libertad. Los Leanges podían obtener experiencia en una variedad de talleres diferentes cambiando de lugar cada tres años. Podían mejorar sus habilidades y establecer una gama más amplia de conexiones, pero no había mucho en el camino de la seguridad laboral. Si su trabajo no era satisfactorio, no se les garantizaba recibir una recomendación para un nuevo taller o que se les renovara el contrato existente. Y si no podían encontrar un nuevo lugar de trabajo, realmente luchaban por sobrevivir. Los Leijerls, por otro lado, vivían donde trabajaban, no tenían que buscar trabajo y recibían un mejor trato en general. A cambio, sin embargo, fueron encadenados a una tienda durante toda su vida. Tal como Zack y Johan habían dicho, no podían independizarse y no podían mudarse a otros talleres. Lutz y Mark habían seguido a la compañía Planting cuando se separó de la compañía Gilberta, lo cual era aceptable en ese momento, pero no podían regresar ahora que era una tienda completamente nueva. Asumiendo que Turi firme un contrato de Leijerl con la compañía Gilberta, la cadena más fuerte que la ate será usted, Rosemain. —Espera, ¿yo? —exclamé, golpeando mis manos contra mis mejillas y jadeando en Sock. —¿Cómo podría atarla? Nunca hubiera pensado que yo sería la que retendría a mi hermana mayor, especialmente considerando todo lo que había hecho por mí. Una discusión casual no era suficiente. Había que hacer algo, y rápido. Mientras me inclinaba hacia adelante, la sangre se me iba de la cara, Lutz se rió y despectivamente agitó su mano. —No, no. Tienes una idea equivocada. No es que literalmente la estés reteniendo, el problema es que ella quiere ser capaz de seguirte a donde quiera que vayas. —¿Qué quieres decir? —pregunté, no entendí su punto de vista. Después de mirar a Beno, Lutz hizo un pequeño asentimiento y continuó. —La compañía Plantin está preparada para seguirte a otra ciudad si es necesario, y eso significa tanto el maestro Beno como yo. Si vamos a imprimir y vender libros, es mejor que nos quedemos con alguien que los quiera tanto como tú. Parecía que, como yo era el partidario más rico de la industria de la imprenta, la compañía Plantin estaba dispuesta a acompañarme a donde fuera para difundir tanto el gremio del papel vegetal como el gremio de la imprenta. Serían aliados muy fuertes para mí. Y cuando le mencioné esto a Turi, ella dijo que también querría venir con nosotros, explicó Lutz. Hasta ahora, tanto él como Turi habían asumido que todo estaría bien una vez que ella se uniera al taller de Corina en la compañía Gilberta. Ella podría mantenerse conectada y reunirse conmigo simplemente siguiendo a Lutz y Beno. Pero ahora la compañía Plantin se había separado de la compañía Gilberta, como una que se dedicaría a la imprenta, y la otra a la ropa y los accesorios. Si se convertía en Leherl de la compañía Gilberta, no podría salir de la tienda, y como eran una compañía con sede en Erenfest, no me seguirían a ningún lado. Así que Turi quiere un contrato de Leange por si acaso. Pero, quiero decir, aquí estoy en Erenfest. Ferdinand dijo que Sylvester nunca me dejaría ir, y hasta donde yo sé, mi futuro probablemente se gastará en casarse con su sucesor, dije. Esa predicción se basaba principalmente en lo que había oído de Ferdinand, pero con la leyenda de Santa y la industria de la imprenta extendiéndose tan rápidamente como lo hicieron. Era difícil imaginar que Sylvester me enviara a otro ducado. Pero esos solo son los planes del archiduque, dijo Beno. Hay muchos ducados más fuertes que Erenfest por ahí. Si algunas fuerzas políticas se esfuerzan, no es difícil imaginar que pueda ser obligada a aceptar un matrimonio arreglado. Eso es cierto. Susurré en respuesta. Ahora que lo pienso, aunque había aprendido mucho sobre la geografía de Erenfest, apenas sabía nada sobre el mundo más allá de ella. A lo sumo, era consciente por mis vasallos de que estábamos en algún lugar en medio de la clasificación de la Academia Real, donde se reunían los nobles de todo el país. No sería sorprendente que los temores de Beno se hicieran realidad. Si te vas a quedar en Erenfest para siempre, no habrá problemas. Sin embargo, continuó Beno, mirándome con ojos rojos y brillantes, lo que me preocupa más que cualquier poder político es que te vayas a la deriva. Ya puedo verte exigiendo cambiar tu compromiso con quien tenga el mayor alijo de libros, al igual que te apresuraste a entrar al templo en el momento en que encontraste su sala de libros. Apenas podía discutir cuando ya había asentado un precedente tan condenatorio. Tal vez debido al tiempo que me conocía, Beno tenía una buena idea de cómo pensaba y actuaba. No había nada que pudiera decir para convencerlo de que no haría algo así. «Si pierdes el control, no tenemos forma de predecir dónde acabarás», concluyó Beno. Bueno, yo tampoco, en realidad. En aquel entonces, el plan era que yo pensara en inventos para venderlos mientras trabajaba en casa, pero me fui en uno de mis alborotos antes mencionados después de encontrar la sala de libros durante mi bautismo y posteriormente terminé como aprendiz de doncella de Santuario Azul. Considerando los otros impredecibles eventos que siguieron, que me llevaron a convertirme en la hija adoptiva del archiduque y la sumo-obispa, difícilmente podría decir que las preocupaciones de Beno eran infundadas. Le di a Beno una gran sonrisa, tratando de parecer lo más linda posible como una distracción improvisada, pero eso solo lo hizo entre cerrar los ojos. Esto no es algo para sonreír, idiota. Con eso, rápidamente desvié mi mirada y me volví hacia Otto, queriendo cambiar de tema. Así que, la compañía Gilberta quiere asegurar a Turi con un contrato de Leherl, pero ella quiere ser un leange para poder seguirme a donde quiera que vaya, ¿correcto? Correcto. ¿Alguna idea? ¿Qué tal si la contratas como Leherl y, en el peor de los casos, abrir una franquicia para trasladarla a otro lugar? ¿Una qué? Sería como construir una segunda compañía Gilberta en otra ciudad y hacer que trabaje allí. ¿Una segunda compañía Gilberta? ¿Así que no una tienda completamente nueva? Sí, claro. Los empleados de la compañía Gilberta pueden ir y venir a su antojo, y en cuanto a la comunicación, sería tratada como la misma tienda. De esa manera, Turi puede seguir trabajando como Leherl para la compañía Gilberta en otra ciudad. A pesar de mi intento de explicarlo, todos los presentes, sobre todo Beno, Mark y Otto, parecían completamente perdidos. Las cadenas de tiendas no existían aquí, y pocas personas que vivían en las ciudades se esforzaban por mudarse a otra. Había casos en los que el dueño de una tienda exitosa podía terminar casándose con alguien que también fuera dueño de una tienda, pero en una ciudad en la que se podía caminar de un extremo a otro sin mucho problema, no tenía sentido establecer más de una tienda para un negocio en particular. No podía culparlos por no entender las franquicias de tiendas cuando aún no eran un concepto. Bueno, dejando de lado todas esas cosas complicadas, no creo que fuera un gran problema darle un contrato de Leange, dije. La franquicia fue en última instancia un compromiso, y mi principal prioridad era asegurarme de que Turi pudiera tomar el camino que quisiera. La apoyé para que se uniera al taller de Corina, ya que ella admiraba a Corina y quería trabajar con ella, pero no veía la necesidad de atarla a la compañía Gilberta de por vida. ¿Quieres asegurar a Turi como Leherl por tu propio bien, no por el de ella, ¿verdad? Le pregunté. Bueno, si ella tiene la intención de seguirme, puedo preparar un taller para ella en un abrir y cerrar de ojos. Sería más feliz con ella teniendo más libertad como Leange. No tenía planes de dejar Erenfest a menos que me obligaran a casarme con alguien de otro ducado. E incluso en ese caso, con los ahorros de Main y el dinero que tenía ahora, podía permitirme la ciudadanía, una casa y un taller para Turi dondequiera que me mudara. Y en el caso de que me quedara en Erenfest para siempre, era lo suficientemente hábil como para poder usar mi apoyo como hija adoptiva del archiduque para iniciar su propio taller una vez que creciera. Había muchas maneras de apoyarla, incluso si no se convertía en un Leherl. Sí, ahora tienes el dinero y el poder para ayudarla por tu cuenta, murmuró Otto, con un tono algo amargo. Había pasado toda su vida recorriendo el duro camino de un comerciante viajero. Le había costado todos sus ahorros comprar la ciudadanía y asegurar su matrimonio con Corinna. Bueno, con todo lo dicho, si asumimos que me voy a quedar en Erenfest, sería mejor para Turi firmar un contrato de Leherl con Corinna. De esta manera, ella recibirá el mejor tratamiento y tendrá una mejor calidad de vida, dije, ganándome un asentimiento de Otto. Pero al menos, sugiera la franquicia a Corinna y vea lo que ella piensa al respecto. Está bien. Le pasaré todo esto a Turi también, las cosas de la franquicia, y que tú montes un taller para ella si es necesario, dijo Lutz. Y con eso, nuestra discusión sobre el asunto llegó a su fin. Después de sacudir la cabeza para aclarar sus pensamientos, Beno se inclinó hacia adelante. Muy bien, ya basta de hablar de Turi. Tengo una petición para ti como jefe de la compañía Planting. He hecho todos los preparativos para enviar a Lutz a Ilgner. ¿Podrías hacer los arreglos con Giebe Ilgner? ¿Estarás bien haciendo negocios con los nobles? Me pareció recordar que había tenido tantos negocios con los nobles recientemente que no tenía suficiente gente para reunirse con todos ellos, dejándolo incapaz de enviar a Lutz de viaje. Beno se rascó la cabeza y dio un vago gruñido. Detrás de él, el previamente silencioso Mark habló, sus ojos verdes oscuro arrugándose en una sonrisa. Los leanges enviados de varias tiendas para trabajar en la compañía Planting son lo mejor de lo mejor, explicó, lo que nos permite manejar los negocios con los nobles más fácilmente que antes. Ahora tenemos unas pocas manos de sobra. Parecía que los leanges enviados para redistribuir el monopolio de Beno entre sus propias tiendas eran tan extremadamente competentes que incluso Mark estaba impresionado. La cosa es que la tienda Planting no tiene muchos productos, continuó Beno. Cuantos más productos nuevos tengamos que llamen la atención de los nobles, mejor. Y cuando se trata de obtener información de ti para hacer cosas nuevas, no hay persona que quiera más que nuestro leger Lutz. Soy la mejor persona que tienen para investigar nuevos tipos de papel ya que he hecho muchos. Prometí hacer todo lo que se te ocurra, no, dijo Lutz, inflando su pecho. Con la imprenta terminada y los libros ilustrados terminados, es cierto que ahora es tan buen momento como cualquier otro para empezar a pensar en nuevos productos. Podré hablar con Giebe Ilgner en algún momento de la próxima ceremonia de la Unión de las Estrellas. Eso es antes de lo que esperaba. Pensé que tendríamos que esperar hasta el invierno para socializar al menos. Giebe Ilgner fue informado de que Brigitte estrenaría un vestido que diseñé en la ceremonia de la Unión de las Estrellas y decidió venir a Erenfest para ver la revelación. Creo que debería aprovechar esa oportunidad para enviar a la compañía Planting a Ilgner para empezar a investigar nuevos materiales potenciales para el papel. Ilgner se involucró personalmente en este asunto, ya que quería fortalecer su conexión conmigo y asegurar más oportunidades de exportación. Dados nuestros respectivos estatus, no podía rechazar mi solicitud de todas formas, pero ciertamente no quería hacerlo. Todo lo que tenía que hacer era asegurarme de no forzarlo accidentalmente a salir de su zona de confort haciendo un mal uso de mi autoridad. Está bien. Supuse que solo se podía hablar con los nobles a distancia en invierno, pero si esto sucede en verano, tendré que apurarme con los preparativos. Dicho esto, Ilgner está tan lejos que, si vamos a investigar allí, no podremos regresar a Erenfest por algún tiempo, reflexioné. ¿Estás seguro de que la compañía Planting estará bien por tanto tiempo sin Mark y Lutz? No importa cuán hábiles fueran esos leanges, seguramente sería difícil para Venno manejar las cosas por sí mismo. Al escuchar mis preocupaciones, Venno sonrió amargamente y sacudió la cabeza. Mark se quedará para ayudar a llevar la tienda. En su lugar, enviaré a uno de los leanges capaz de tratar con los nobles. ¿Existe tal persona? Me pregunté, ronciendo el ceño mientras no pensaba en nadie que pudiera ocupar el lugar de Mark. ¿A quién envías? Viajaremos a Ilgner en mi bestia alta. ¿Serán capaces de manejar eso? Eso no será un problema. Él ya sabe quién eres. De hecho, estaba diciendo que te ha conocido y hablado contigo antes. En ese momento, Venno, Mark y Lutz intercambiaron miradas agotadas. Escuchar que esta persona supuestamente me había conocido ya me confundió aún más. Apenas conocía a nadie cuando era un plebeyo, y menos aún a un aprendiz de comerciante capaz de tratar con los nobles. No tengo ni idea de quién está hablando. ¿Quién es? El hermano mayor de Frida, Damien. La siempre hambrienta de ganancias de la compañía Otmar, había enviado a Damien a la compañía Planting como un leange. Parecía que Frida había encendido un fuego bajo su hermano, exigiendo saber por qué no hacían todo lo posible para involucrarse en el nuevo negocio de Lady Rosemain si decían ser buenos comerciantes. Oh, claro. Lo conocí una vez durante la ceremonia de bautismo de Frida. De hecho, conocí a la mayoría de su familia cuando me quedé en la casa del maestro del gremio aquella vez. Ella tiene dos hermanos mayores, pero apenas recuerdo cómo son cada uno de ellos. Lo que sí recuerdo, sin embargo, es que todos eran personas muy asertivas que no escuchaban lo que los demás decían. Y tienes toda la razón, tiene un buen olfato para los beneficios y es tan insistente como puede serlo. A juzgar por la expresión de Beno, Damien probablemente trabajaba en las sombras más que nadie para maximizar su propio beneficio dentro de la compañía Planting. Todos decían que Frida se parecía a su abuelo, el maestro del gremio, pero su hermano mayor Damien no se quedaba atrás. «Lutz, ¿estarás bien con él? ¿No dejarás que Damien te arrincone?» Pregunté, mi preocupación ahora dirigida a él. No estaba segura de si sería capaz de resistir la manipulación de Damien por sí mismo y parecía que estaba igual de preocupado. En lugar de hincharse el pecho con confianza, soltó una risa seca y le lanzó a Beno una mirada de preocupación. «Estoy preocupado por Lutz también, pero eliminar a Damien no es una opción», dijo Beno. «¿Por qué no? Es uno de los mejores cuando se trata de tratar con los nobles, sabe cómo retener algo para ganar más dinero en el futuro y, lo más importante, se preocupa más por la invención de nuevos productos que por la venta de los ya existentes. Tampoco puedo rechazar a ese vegestorio, él y las otras tiendas nos obligan a tenerlo para vigilar las cosas. Además de que últimamente el viejo ha estado extrañamente cooperativo. Apuesto a que tendré que devolverle un poco el favor para que las cosas sigan así. Voy a ir contigo en el primer viaje a Ilgner para establecer el gremio del papel vegetal y firmar algunos contratos como su representante. Dejaré a Lutz y Damien allí y luego te acompañaré cuando vuelvas a Erenfest. No podemos hacer nada desde allí, excepto sentar las bases y prepararnos. Por favor, prepara lo que puedas por el bien de Lutz, ¿de acuerdo? A partir de ahí, discutimos el beneficio que se obtendría al fabricar papel vegetal en Ilgner. No podríamos negociar con el GIEVE si no lo tuviéramos todo resuelto de antemano. Escribí nuestras acciones, notas para nuestra estancia en Ilgner, y qué demandas y condiciones poner sobre la mesa. Bien, entonces estamos seguros de que Lutz y Damien irán a Ilgner con nosotros, ¿verdad? Pregunté, mirando mi díptico una vez que todo se había arreglado. Lutz levantó una mano en el aire. Uh, yo estaba pensando si llevar algunos sacerdotes grises acostumbrados a trabajar en el taller de Rosemain con nosotros también. ¿Es viable? No puedo hacer papel por mi cuenta, y me asfixiaría trabajando solo con Damien. Podemos preparar las herramientas nosotros mismos, solo necesitamos la mano de obra. La razón oficial de mi visita a Ilgner es para investigar el papel vegetal, así que por supuesto llevaré a algunos de mis trabajadores. Tú y Gil pueden decidir quiénes irán. Es bueno oírlo, dijo Lutz con un suspiro de alivio. Yo soy la que quiere que se investigue el nuevo papel, así que debería ir allí para hacerlo yo misma. Aprecio que tú y Gil trabajen duro en mi lugar, así que, si tienes alguna petición, no te detengas, haré lo que pueda por ustedes dos. Gracias, pero no te preocupes demasiado por eso. Bien, estoy deseando ir a Ilgner, dijo Lutz con una risa, la tensión se le drenaba de los hombros. Dejé escapar mi propio suspiro de alivio. Es una ocasión especial, ¿no? Espero que podamos encontrar nuevos tipos de madera, así como alternativas a la fruta edulcorada y a los bichos SRAM. Sí. Estaría bien si pudiéramos hacer nuevo papel y conseguir más productos, dijo Lutz, mostrando a una sonrisa de comerciante. Beno asintió, añadiendo que realmente necesitaban cosas nuevas para vender. Oh, definitivamente haré más productos para ustedes, es decir, más y más libros. Tengo planes de imprimir partituras, y cuando llegue el invierno, tendrás un ejemplar de las recetas deslumbrantes de Rosemain, dije, hinchando mi pecho con orgullo. Pero entonces recordé algo. Bien, bien. Aún estamos en medio de determinar el precio del libro de recetas. He meditado en voz alta. No estoy segura de si debemos basar el precio en lo que cobramos a padre y Silvester, o si debemos hacer una versión de edición limitada para poder subir el precio. ¿No es obvio? Ve por la versión de edición limitada, respondió Beno, levantando las cejas como diciendo que no debería haber necesitado perder su tiempo con una pregunta tan básica. Max sonrió y asintió con la cabeza por detrás de Beno mientras continuaba. Hugo mencionó esto antes, pero sus recetas requieren de cocineros muy hábiles, dado que son un verdadero dolor de cabeza y toman tantos pasos para hacerlas. Además, todas son completamente nuevas. Por supuesto que el libro de recetas debe ser caro. No lo hagas barato a menos que quieras difundir las recetas por todas partes y bajar su valor. Manténlo de primera calidad y sáqueles el jugo, hasta la última gota, dijo Beno, con un destello de entusiasmo en sus ojos. Como siempre, valorar mi sabiduría de otro mundo parecía ser la decisión correcta, y no había razón para negar el consejo de mi maestro en cualquier asunto relacionado con los negocios. De todos modos, continuó, un libro de recetas, ¿eh? Estoy seguro de que podrás vendérselo a ese vegestorio si pones algunas recetas que Lizzie no conoce. Haz tanto dinero como puedas aquí. Para que lo sepas, Beno, tienes una mirada malvada en tu cara ahora mismo. Capítulo 264. La pareja archiducal regresa. Había pasado varios días desde que concluí mi reunión con la compañía Planting y regresé al castillo. Angélica fue llamada fuera de la habitación de Wilfride mientras él y yo tomábamos nuestras lecciones de la tarde, y luego regresó rápidamente para decir algo a Riyarda y Oswald. —Lady Rosemain, Lord Wilfride, Auberenfest regresará muy pronto —anunció Riyarda. Vayamos a saludarlo. A pesar de haber escuchado lo que ella dijo alto y claro, simplemente continué leyendo y di una respuesta medio sincera. —De acuerdo. —¿Padre y madre han vuelto? —Wilfride exclamó emocionado mientras Riyarda me arrebataba el libro de historia de las manos con una sonrisa que inducía al miedo. —El estudio puede continuar cuando regresemos. —Venga con nosotros, mi lady. A instancias de Riyarda, Wilfride y yo nos dirigimos a la sala del teletransportador. Los caballeros que estaban de guardia abrieron la puerta para dejarnos entrar cuando llegamos. En cuanto entramos, el círculo de teletransportación comenzó a brillar. Los complejos patrones del círculo mágico aparecieron, y un segundo después, Sylvester, Florencia y Karstet estaban de pie sobre él. Wilfride se apresuró inmediatamente a darles la bienvenida. —Estamos en casa, Wilfride. —Rosemain. —¿Seguiste trabajando con diligencia? —preguntó Florencia. —Por supuesto, madre. —Completamos cada reabastecimiento de maná. —¿Verdad, Rosemain? —Sí. Wilfride trabajó duro para acostumbrarse a mover todo ese maná todos los días. —Entiendo. Estoy muy orgullosa de ambos. —No podría pedir mejores hijos —dijo Florencia, dando un paso adelante con una sonrisa amable en su rostro. Parecía que tenían que salir de la habitación rápidamente, ya que los eruditos pronto vendrían detrás de ellos. Dejé a Florencia con Wilfride, que tenía un montón de cosas que quería contarle, y en su lugar me dirigí a Karstet. Estaba girando el brazo para intentar estirar el hombro. —Bienvenido a casa, padre. Sus ojos se abrieron de par en par sorprendidos por un momento, y luego se arrugaron con una suave sonrisa mientras me miraba. —Es bueno verte bien, Rosemain. —¿Cómo han estado las cosas? Pero antes de que pudiera responder, Silvester me picó la mejilla de la nada. Parecía exhausto, sus ojos estaban huecos y su cara tenía una palidez espantosa. —¿Pasa algo, Silvester? —pregunté con la cabeza inclinada. Su expresión no cambió, y continuó pinchándome la mejilla con sus ojos de pez muerto hasta que finalmente descubrí lo que quería. —¿Poei? —Todo esto es culpa tuya —dijo. Dejó de pincharme la mejilla en ese momento, pero aún no tenía ni idea de lo que estaba pasando. —¿Qué quería de mí? Levanté la vista, parpadeando desconcertada, cuando abruptamente me dio un golpecito en la frente con su dedo índice. —¡Ay! Tenemos que hablar del templo. Ven a mi oficina a la quinta campana. —De acuerdo. Froté mi frente que me pulsaba, mientras me despedía, y luego me fui con Wilfried para volver a nuestras lecciones. Seguimos estudiando hasta la quinta campana, que sonó mientras yo estaba a mitad de la lectura. —¿Vas a ver a papá, Rosemain? —Tomaré el té con mamá y nuestros hermanos pequeños —respondió Wilfried, que parecía muy contento de poder pasar por fin tiempo con sus padres de nuevo. Empacó sus cosas casi inmediatamente después de que sonara la campana y salió corriendo de la habitación hacia el edificio principal. Tenía negocios con Sylvester, así que me subí a mi pandabus y me dirigí a su oficina. Casi todo el mundo estaba acostumbrado a ver a Lessie, así que casi nadie me miró sorprendido mientras pasaba por allí. Aubermfest, Lady Rosemain ha llegado, anunció un guardia. —¡Déjenla entrar! Entré en la sala para encontrar a los asistentes preparando el té y a los eruditos clasificando el papeleo que habían traído con ellos. Una vez que tomé el asiento que me ofrecieron, Sylvester despejó la habitación de todos excepto de Karsted, su caballero guardián. —Esperen en otro lugar hasta que los convoque a todos de nuevo. Solo Karsted se quedará. Como desee. Los eruditos dejaron de trabajar enseguida y se fueron junto a los asistentes como una ola que se alejaba de la orilla. Solo cuando todos se habían ido y ya no se oían sus pasos, Sylvester suspiró lentamente. Dejó caer su majestuoso acto de archiduque casi inmediatamente y golpeó su cabeza contra la mesa. —Todo esto es culpa tuya, Rosemain. Entendí que este era un lado que solo mostraba a su familia, pero aún no estaba segura de cómo reaccionar. —¿Qué había hecho? ¿Qué es exactamente mi culpa? No tenía ni idea y cuando pedí ayuda a Karsted, él simplemente asintió en apoyo de Sylvester. —Pasaron muchas cosas —dijo Karsted. —De acuerdo. —Sylvester, ¿qué era lo que querías discutir sobre el templo? Levantó ligeramente la cabeza, lo suficiente para mirarme sin levantarla de la mesa, y me miró resentido con sus ojos verde oscuro. —Así que le contaste a mi hermana mayor sobre la muerte de mi tío, ¿eh? —No tengo ni idea de lo que estás hablando. —¿De verdad te vas a hacer la tonta? —Lo siento, pero realmente no. Sylvester entrecerró más los ojos, como si mis palabras acabaran de confirmar algo que sospechaba. Decidí intentar extrapolar lo que pudiera de su acosación. —Bueno, sé que tu tío es el antiguo sumo obispo, pero no sé quién es tu hermana mayor. Solo me han hablado de ella ligeramente. —Estaba casada con el hermano mayor de Florencia, el archiduque de Fremveltag al oeste, ¿verdad? —¿Es de quién estás hablando? —No. Esa es la más joven de mis hermanas mayores. —Estoy hablando de mi hermana mayor —respondió Sylvester, agitando la mano. Se casó con Arensvach en el sur. —Bueno, ciertamente no he oído hablar de ella. Ni siquiera sé el número exacto de tus hermanos. Yo estaba tan desinteresada con toda esta discusión que Sylvester se vio obligado a levantarse y a golpear la mesa con los dedos, frustrado. Mi hermana dijo que la nueva sumo obispa le informó. —Seguro que recuerdas haberle hablado de esto el invierno pasado. El templo recibió muchas cartas dirigidas al antiguo sumo obispo y respondimos a todas ellas diciendo que había fallecido. Tal vez una de ellas era de, oh, espera, ¿envió ella esa carta mágica? Escribí una respuesta después del ritual de dedicación y se convirtió directamente en un pájaro y se fue volando. Realmente me tomó por sorpresa, dije, recordando la carta mágica de hace tiempo. —Esa es. Sylvester declaró, señalando con un dedo afilado mi camino. Su cara brillaba con emoción al ver que finalmente nos entendíamos, pero duró poco, unos segundos después, volvió a bajar los hombros. —Bien, bien. No sabes lo de mi hermana mayor. Bueno, a mi tío le encantaba seducirla, y resulta que siguieron en contacto incluso después de que se casara. Durante toda la conferencia de los archiduques, ella siguió llamándome cruel por no haberle dicho sobre su muerte durante casi un año entero. Parecía que Sylvester estaba tan agotado porque su hermana mayor lo había antagonizado sobre esto durante toda la conferencia. Y entonces me di cuenta. —Espera, ¿es esta quizás la hermana mayor que todos pensaron que sería la sucesora del anterior archiduque antes de que tú nacieras? Ella odiaba que le robaras el puesto, y tu padre la hizo casar con otro ducado ya que predijo que Erenfest no conocería la paz de otra manera, ¿verdad? —Sí. —¿Dónde aprendiste todo eso? —Bueno, supongo que no era la amante secreta de B.C. Wands después de todo. Es bueno que no haya difundido ningún rumor sobre eso. Las cartas eran solo una sobrina quejándose con su tío, no amantes a distancia enviándose mensajes románticos. Había cartas sobre ello en una caja que B.C. Wands mantenía oculta. Debieron ser muy cercanos para mantenerse en contacto incluso después de que se mudara a otro ducado. Mi hermana mayor se parece a mi madre en muchos aspectos, así que terminó siendo la favorita de mi tío. Y parecía que su hermana le había hecho pasar un mal rato por no haber revelado la muerte de B.C. Wands, y en cambio ella tuvo que escuchar las noticias del templo. Silvester era el archiduque, así que, aunque probablemente tenía sus razones para guardar silencio dado que había crímenes involucrados, aún no había hecho lo que se esperaba de él. En lo que a mi respecta, no estaba en posición de quejarse de que ella estuviera amargada. De todos modos, el punto es que ella vendrá al final del verano a visitar la tumba de mi tío. También dijo que quería reunirse y agradecerte por informarle sobre su muerte. «De acuerdo. Es bonito que se esfuerce por agradecérmelo así. Debes ser una mujer genuina y seria». «No sabes de lo que estás hablando», respondió Silvester, sacudiendo la cabeza. «Si se da cuenta de que eres la razón por la que mi tío fue atrapado en primer lugar, nunca oirás el final de esto. Te antagonizará tan implacablemente que sus palabras serán como dagas atravesando tu corazón. Voy a mantenerme tan callado como pueda sobre los detalles que rodean el arresto de BC One, pero la red de información de mi hermana en Erenfest sigue viva y bien. Todo lo que se necesita es un noble diciéndole la verdad y estarás atrapada sufriendo a mi lado. Considérate afortunada de que no pueda quedarse aquí para siempre. Mi hermana guarda un rencor mezquino. Si le haces daño una vez, nunca te dejará olvidarlo». Resultó que no era una persona amable en absoluto. De hecho, ella era todo lo contrario, odiosa y aparentemente un dolor con el que lidiar. La sangre me drenó de la cara cuando pensé en tener que aguantarla también, lo que hizo que Silvester sonriera de maldad. A la miseria le gusta la compañía y ahora tendría que soportar el tormento con él. Arensbach, el ducado con el que mi hermana se casó, es de mayor rango que Erenfest, así que molestarla podría causar problemas diplomáticos. «Ten cuidado de no hacer de esto un lío aún más grande de lo que ya es». «No. Esto se ha convertido en un gran problema de alguna manera». Me desplomé en la desesperación y me levanté, asumiendo que este era el final de nuestra conversación. Pero Silvester me hizo un gesto para que me sentara de nuevo. «No hemos terminado todavía. Quiero usar la ceremonia de unión de las estrellas de este año para devolver a Ferdinand a la sociedad noble». «¿Qué opinas de esto como la sumo obispa?» «Bueno, creo que es una buena idea si quieres que el templo se derrumbe de la noche a la mañana», respondí honestamente, haciendo que Karstet estallara en risa. Silvester, en cambio, acunó su cabeza. «Eso no es lo que quería decir. Ya hace un año que eres la sumo obispa, así que sabes que el distrito central ha visto aumentar su cosecha. Ahora mismo, todo el ducado carece de maná, lo que significa que tanto los ciudadanos como los nobles quieren ver a los que tienen sangre de archiduque corriendo por sus venas trabajando por el bien del ducado». Eso me sonó como nada más que una excusa conveniente, pero de todas formas asentí con la cabeza. Sin mencionar que hace un año que mamá fue arrestada, ya no hay nadie que se queje de que Ferdinand vuelva del templo. Estoy pensando hacerlo regresar a la sociedad noble y luego asignarle formalmente el puesto de sumo sacerdote, de manera similar a lo que hice contigo. Fue una medida con una sólida justificación política, y no me quejé mientras Ferdinand continuara su trabajo como sumo sacerdote. Pero de todas formas miré a Silvester. «¿Sólo quieres hacer eso para poder trabajar a Ferdinand hasta los huesos en el castillo también, ¿no? No me gustaría que le robara su tiempo ahora mismo. Aún no ha terminado de criar a sus sucesores. Nadie había mencionado el regreso de Ferdinand a la sociedad noble cuando Verónica fue arrestada, por lo que me pareció que esto solo surgía ahora porque había conseguido que se centrara en su trabajo en el templo, en lugar de frecuentar el castillo para ayudar aquí». Silvester vaciló ante mi desconfiada acusación. «Es cierto que no hay muchos miembros de la familia del archiduque que puedan trabajar en el castillo ahora mismo, y su ayuda sería muy apreciada». Silvester. Pero, lo más importante, no quiero dejar a Ferdinand como está ahora. Silvester bajó los ojos. «¿Sabes por qué Ferdinand está en el templo?» Preguntó en voz baja. «Había oído retazos de información de Elvira, Karstedt, Besewanst y del propio Ferdinand, pero nadie me había dado los detalles exactos. Por lo que me han dicho, diría que lo enviaste allí para protegerlo de tu antagonista madre. Pero no sé mucho más que eso». «Es una buena conjetura», respondió Silvester, asintiendo con el seño fruncido. «En ese momento Karstedt me informó un poco más». Verónica siempre fue dura con Ferdinand, pero hacia el final de la vida del antiguo archiduque, su malicia hacia él se hizo tan grande que puso su vida en peligro. Estaba convencida de que él deseaba la muerte del archiduque y quería asegurarse el puesto para sí mismo. Hablando de ser delirante. ¿Por qué querría Ferdinand un trabajo tan tedioso cuando se ha pasado toda su vida recibiendo órdenes no sólo de vivir por el archiduque, sino de que la gente inútil no tenía razón de estar viva? Especialmente cuando esta mentalidad estaba tan profundamente arraigada en el que se negó a mostrar ningún signo de debilidad, obligándose a beber pociones sólo para seguir adelante. Ferdinand es el hijo de una amante, no una verdadera esposa, y como madre se negó a adoptarlo, legalmente no podía convertirse en archiduque. El puesto sólo le correspondería si todos los demás miembros de la familia del archiduque murieran. Madre lo sabía, aún así, le contrariaba más cada día que pasaba, volviéndose más y más cruel ante nuestros ojos. Esto no cambió ni siquiera después de que papá muriera y yo me convirtiera en el archiduque. Le dije a Ferdinand que huyera al templo sólo para alejarlo de ella. Parecía que había habido un periodo de disturbios después de que Silvester tomara el cargo, y no quería que hubiera ningún problema evidente de inmediato. Su suposición era que, una vez que se estableciera como archiduque, el complejo de persecución de su madre se calmaría. Pero en lugar de eso, ella comenzó a oponerse ferozmente a cualquier intento de llevar a Ferdinand de vuelta al castillo. Nunca tuve la intención de que Ferdinand se quedara en el templo tanto tiempo como lo hizo, concluyó Silvester. Entiendo de lo que estás hablando, pero ahora mismo, Ferdinand se está divirtiendo como nunca criando a sus sucesores, y usa muchas menos pociones que antes. Su salud está mejorando dramáticamente, y no creo que cambiar su entorno sea lo mejor en este momento, respondí. Todos mis progresos se verían anulados si Silvester comenzara a hacerle trabajar hasta la muerte en el castillo de nuevo. Karsted se rió para sí mismo mientras yo me resistía a renunciar a Ferdinand. Cuando lo dices así, es difícil saber quién de ustedes es el guardián aquí. Sí. Casi suena como si fuera su madre, sonrió Silvester, antes de esconder rápidamente la boca detrás de la mano y mirarme fijamente. Rosemain, incluso mirando esto desde el ángulo de que Ferdinand es tu guardián en el templo, sería mejor para él volver a la sociedad noble. Sin mencionar que, una vez que sea asignado a la posición de sumo sacerdote como mi hermano en vez de como un sacerdote azul, podrá visitar el templo con eruditos y sus caballeros guardianes, como tú. No hará eso su trabajo allí aún más fácil. Entre los vasallos de Ferdinand estaban Eckhart y Justus. Recuerdo que Eckhart se lamentaba de su incapacidad para servir como su guardia en el templo, ya que Ferdinand se había trasladado allí por voluntad propia en lugar de ser asignado allí como yo. Discutiré esto con Ferdinand, pero en última instancia, creo que su opinión debe tener prioridad aquí, dije con firmeza. Correcto. Con la conversación terminada, salí de la habitación. El castillo rebosaba de vida, lleno de eruditos que se movían con frecuencia debido al regreso de todos los que la pareja del archiduque había traído a la conferencia de los archiduques. Y con ellos de vuelta, mi trabajo aquí estaba hecho. Podía volver al templo sin pasar mis días preocupándome por realizar el reaprovisionamiento de maná. La ceremonia de la mayoría de edad de la primavera se acercaba rápidamente, y desde allí, el bautismo de verano estaría a la vuelta de la esquina. Al día siguiente, visité a Ferdinand después de regresar al templo. Naturalmente entramos en su habitación oculta para discutir este asunto, para no hacer entrar en pánico a los otros sacerdotes. Me di cuenta de que Ferdinand tenía ahora mucho más tiempo libre, ya que había filas de frascos con líquidos extraños en su escritorio y papeles de investigación esparcidos por todas partes. Parecía que estaba haciendo buenos progresos en la investigación de herramientas mágicas, un tema de gran interés para él. Después de apartar algunos documentos, me senté en el mismo banco de siempre. Ferdinand sacó su y se sentó también, y una vez que hicimos contacto visual, me incitó a empezar. ¿De qué hablaron tú y Silvester? Parece que le gustaría devolverte a la nobleza. Comencé, y le di lo esencial de lo que habíamos hablado Silvester y yo. Ferdinand suspiró. ¿Todavía está destrozado por eso? ¡Qué dolor! Creo que tiene razón. Sin embargo, hay muchas ventajas en hacer esto. Y muchos detrimentos que estoy seguro que consideró mejor no mencionar, dijo Ferdinand con una sonrisa amarga antes de fruncir un poco el ceño y darse golpecitos en la sien. Podía imaginar que la mayoría de la gente del templo se alegraría de la oportunidad de volver a la sociedad noble, pero Ferdinand parecía encontrar esto más como un inconveniente que otra cosa. Al sentir su falta de voluntad, apreté los puños con determinación. ¿Qué quieres hacer? Si prefieres quedarte aquí, le diré a Silvester que no se moleste. No hay necesidad de eso. Solo te beneficiarás de esto mientras me asegure la promesa de que mi posición como sumo sacerdote no cambiará, y deberías considerar prudente no protestar las decisiones de un archiduque a menos que la situación lo exija realmente. Además, como dijo Silvester, me servirá mejor tener más hombres que me ayuden. Y quizás lo más importante de todo, Eckhart y Justus están ganando la ira inútil de permanecer a mi lado, y volver a la sociedad noble les devolvería su honor. No pude encontrar en mí misma el interrumpir a Ferdinand mientras enumeraba secamente todos los beneficios de su regreso. Cuando terminó, apreté los labios y le miré con desprecio. Hablaba como si no le importara. ¿A quién le importaba cuánto beneficiaba a Eckhart, a Justus o a mí? Era su vida de la que estábamos hablando aquí. No pregunté cómo tu regreso servirá a los demás. Estoy preguntando qué quieres hacer tú, Ferdinand. Abrió los ojos como aturdido por mis palabras, parpadeó unas cuantas veces y luego sacudió lentamente la cabeza. Independientemente de si vuelvo o no a la sociedad noble, seré llamado al castillo para ayudar con el papeleo. Por lo tanto, es mejor para mí elegir la opción que proporcione más beneficios a todos los demás. Pedí escuchar lo que quería hacer, no lo que pensaba que era el mejor curso de acción, pero era difícil imaginar a Ferdinand cediendo aquí. Si él estaba decidido a tomar la decisión que trajera más ventajas generales, entonces yo tendría que respetar eso. Parece que Silvester anunciará tu regreso a los nobles reunidos para la ceremonia de la unión de las estrellas. Volverás a la sociedad noble, serás reasignado al puesto de sumo sacerdote a sus órdenes y luego te convertirás formalmente en mi guardián, dije. Ferdinand asintió con mi explicación, pero cuando mencioné que se convertía en mi guardián, levantó una ceja y puso una sonrisa divertida. ¿Tu guardián? Tal vez hablé demasiado pronto. ¿Y qué quiere decir exactamente con eso? ¿Acaso ser mi guardián es un gran perjuicio que supera todos los beneficios de los que hablabas? Pregunté, disparándole una mirada de acero. Ferdinand se burló, sus ojos dorados se estrecharon por diversión. Eso es exactamente correcto, no haces nada más que introducir un problema impredecible tras otro. Servir como ayudante de Sylvester ya es tan difícil como ser tu guardián. Por mucho que me haya molestado, no podría discutir eso. Aún así, pensar que Ferdinand me considera tan problemática como Sylvester. Es la primera vez que oigo hablar de esto. Me ofende un poco que piense que estoy al mismo nivel que alguien que pincha las mejillas de la gente al azar para que digan Poe. Capítulo 265. El debut del vestido y el regreso de Ferdinand. Al regresar al templo, me enfrenté a una avalancha de días extremadamente ocupados. Necesitaba preparar impresos para la siguiente ronda de ventas en el castillo, organizar la hora y el lugar de dichas ventas, revisar el equipo completo de Brigitte y controlar a Hasse. Al acercarse a la ceremonia de la unión de las estrellas, el templo se preparó internamente para la ceremonia que señalaría el regreso de Ferdinand a la sociedad noble, y se corrió la voz de que volvería rápidamente como sumo sacerdote una vez que terminara. En los últimos días previos al evento, las puertas de las habitaciones del sumo sacerdote se mantuvieron cerradas y se prohibió la entrada. Ferdinand ya no tenía un lugar en el templo ahora que estaba siendo llamado de vuelta, así que se quedaría en el barrio noble por el momento. Camfer, Frietac, espero que continúen con los preparativos para la ceremonia de la unión de las estrellas como les he ordenado, dijo Ferdinand. Como desee. Rosemain, realiza las ceremonias como has estado haciendo, a pesar de mi ausencia. Solo tienes que hacer lo mismo que el año pasado, así que no puedo imaginar que haya ningún problema. Pero no te descuides. ¿Entendido? Solo después de enumerar una larga serie de advertencias que hicieron más que evidente su preocupación, Ferdinand dejó el templo para ir al barrio noble. Tendría que realizar la ceremonia de la unión de las estrellas de este año sin él. A Camfer y Frietac se les confiaron sus deberes mientras no estaba, y pude sentir lo ansiosos que ya estaban por ello. No se preocupen, ustedes dos. Todo lo que tienen que hacer es leer las historias directamente de la Biblia. No hay nada de que preocuparse, dije tranquilamente. Sumo obispa, no nos preocupa hablar de los dioses durante el ritual. Nos preocupa que el hermano Ecmont y los otros sacerdotes azules no sigan nuestras instrucciones. Ecmont y los otros lacayos del ex sumo obispo eran todos de familias de alto estatus, es decir, familias que eran de un estatus más alto que el de Camfer y Frietac. En este sentido, sería difícil para los dos tratar los asuntos de incumplimiento. Si algo así sucede, por favor informenme de inmediato. Me ocuparé de ellos usando mi autoridad como sumo obispa. Nos duele confiar en alguien tan joven como usted, pero su ayuda será muy apreciada, ambos coincidieron con una sonrisa amable. Si los sacerdotes azules querían usar el estatus como excusa para holgazanear, entonces simplemente tenía que aplastar esa excusa con mi propio martillo de autoridad. Y por si fuera poco, un poco de aplastamiento real sin duda silenciaría cualquier otra oposición. Mantenerlos bajo control no sería un problema en absoluto. La ceremonia de la unión de las estrellas se llama el festival de las estrellas en la ciudad baja, ¿verdad? Hugo me lo contó todo, dijo Nicola mientras me vestía con mi traje ceremonial. Asentí con la cabeza. Así es. Después de la ceremonia en el templo, todos en la ciudad se arrojan la fruta de ta unos a otros. Me imagino que los niños del orfanato se irán muy pronto a recoger algunas por sí mismos, y creo que Gunter irá con ellos. Lutz había dicho que no podría acompañar a los huérfanos hoy. La recién creada compañía Plantin tuvo que trabajar durante el Festival de las Estrellas para obtener reconocimiento en la zona, así que Beno le había dicho que se mezclara con los leanges y las tiendas de donde venían. La vida de un comerciante no era fácil. Hugo tampoco podrá participar en el evento principal del Festival de las Estrellas este año, dado que su pareja rompió con él. Ella me lo contó todo. Pero como está tan ocupado preparándose para mudarse al barrio noble y trabajar como ayudante en la cocina del castillo, no le molesta en absoluto. Bueno, eso es lo que dijo, al menos tenía una mirada realmente frustrada cuando me lo contó, dijo Nicola riéndose. Mis dos cocineros personales estaban ocupados hoy, ya que se dirigían al barrio noble justo después de la comida. Cuento contigo para hacer la cena, Nicola. Puede contar conmigo. Yo también he crecido mucho. Habría una ceremonia en el templo esta mañana y otra en el castillo por la tarde. Este año ha sido especialmente intenso porque en esta segunda ceremonia estrenaremos el vestido de Brigitte. Brigitte debe estar muy ocupada ahora mismo. Damuel meditó en voz alta mientras cabalgaba hacia el castillo con Lessie y mi otro personal. Estaba sentado en el asiento del pasajero ya que Brigitte no estaba aquí. Tenía el día libre y había pasado toda la mañana preparándose para el debut. Normalmente se cambiaba en los dormitorios de los caballeros, pero como iba a llevar un vestido que yo misma había diseñado, lo hacía en el castillo. Estoy segura de que también está muy ansiosa, sobre todo porque tiene a Lady Elvira acompañándola mientras tú estás ocupado en el templo. Sería como si yo pasara toda la mañana con el comandante de los caballeros, continuó Damuel, poniendo una mano inquieta sobre su estómago como si sintiera el dolor de Brigitte de primera mano. Como Damuel también tenía que participar en la ceremonia de unión de las estrellas, se dirigió directamente a los dormitorios de los caballeros una vez que llegamos al castillo. «Durante mi estancia aquí, mis caballeros guardianes serían dos menores, Cornelius y Angélica». «Es hora de prepararse, mi Lady», dijo Rillarda. Rosina aconsejó a Mónica y Nicola sobre que peinados son populares en el castillo, así que, a diferencia del año pasado, no creo que se necesite mucha preparación adicional. «¿Qué piensas, Rillarda?» Me miró de pies a cabeza con los ojos entrecerrados, examinándome desde todos los ángulos. Luego, después de ajustarme la ropa a la cadera, asintió con la cabeza. «Eso debería bastar. Ahora, vamos a llevarte a la habitación donde Brigitte está esperando. Creo que está casi lista». Cuando llegamos, Brigitte ya estaba rodeada por Corina y varias costureras. Todas ellas se movían con mucho entusiasmo bajo la mirada vigilante de Elvira. «Madre, te agradezco mucho que hayas accedido a mi petición. Aprecio que hoy hayas visto a Brigitte». «Por supuesto, Rosemain. Puedes confiarme el debut del vestido y concentrarte en tus deberes como sumo obispa». Asistí a la ceremonia de unión de las estrellas solo para cumplir con mis deberes como sumo obispa, y una vez que eso terminó, tuve que irme ya que era menor de edad. Para ello, Elvira también acompañaría a Brigitte para asegurar que el debut se desarrollara sin problemas, un trabajo que había aceptado con alegría debido a los grandes elogios que recibió el vestido durante su presentación inicial. La realidad era que Elvira no estaba contenta de no tener nada que hacer, ya que ni Eckhart ni Lambridge buscaban parejas este año. Ambos terminaron agradeciéndome personalmente por apartar su atención de ellos. «Te queda muy bien, Brigitte. Gracias, Lady Rosemain». El vestido sin espalda abrazaba la parte superior de su cuerpo, haciendo que su pecho hasta la cintura se vea tan hermosa como puede ser. Su tela verde esmeralda clara hizo un excelente trabajo enfatizando tanto su cabello rojo oscuro como los adornos de flores de colores similares que adornaban su falda, mientras que el adorno del pelo que ella llevaba lucía flores blancas puras y hojas saltarinas que hacían juego con su vestido. El adorno usaba un palito largo para el cabello similar a los que yo usaba para que cualquiera pudiera identificar inmediatamente que ella tenía mi apoyo personal. La belleza del vestido por sí solo bastaría para despertar el interés, pero no fue otra que la propia Rosemain quien lo diseñó. «Me imagino que muchos hombres ambiciosos con ansias de poder se acercarán a ti por medios políticos, Brigitte, así que por favor ten cuidado», advirtió Elvira. Pero Brigitte sacudió su cabeza con una sonrisa de derrota. «Soy una mujer que ha cancelado un compromiso». Antes de esto, había perdido toda esperanza de encontrar otra pareja. Si el vestido de Lady Rosemain atrae a un hombre que traerá buena fortuna a Ilgner, entonces no hay nada más que pueda pedir. «Quiero decir». «Me preocupa más que sean buenos para ti que para Ilgner», pensé, pero como no entendía el impacto exacto de cancelar un compromiso en la sociedad noble, no había mucho que pudiera decir. «¿Un hombre que es bueno para Ilgner, eh?» Elvira se preguntó en voz alta. «Eso todavía puede resultar bastante difícil. Su conexión con Rosemain es clara para todos, y si su provincia no atrae a otros, entonces...» Me pareció que empezar un nuevo negocio de papel en Ilgner le facilitaría a Brigitte encontrar un buen compañero de matrimonio. «Haré lo mejor que pueda con las negociaciones, tanto por su bien como por el mío». «Ahora bien, debemos partir hacia el gran salón». «Rosemain, por favor, vuelve a tu habitación por ahora», dijo Elvira antes de irse con la totalmente preparada Brigitte. «Estaré observando desde el escenario», grité, haciendo que Brigitte devolviera una pequeña y vergonzosa sonrisa. Una vez que la puerta se cerró, me volví hacia Corinna, que estaba ocupada limpiando. «Gracias por todo tu trabajo aquí, Corinna. Los esfuerzos tuyos y de tus costureras han ayudado a Brigitte a florecer en la hermosa mujer que merece ser. Estoy segura de que su nuevo vestido llamará la atención de todos los presentes esta noche, y el nombre de la compañía Gilberta se extenderá seguramente como un incendio forestal». «Es muy amable por su patrocinio», dijo Corinna mientras se arrodillaba. Las otras costureras también siguieron el ejemplo. «Ahora, si me disculpan, debo atender otros asuntos. Otilie, confío en ti para que te encargues del resto». «Como desee, Lady Rosemaine». Ahora que podía usar mi bestia alta dentro del castillo, llegué a la gran sala justo a tiempo, sin tener que ser apurada por Rillarda como el año pasado. Rápidamente guardé mi pandabus, y después de hacer que Rillarda revisara mi ropa para ver si tenía arrugas, entré en la sala. «La sumo obispa ha llegado», entonó un orador. El techo de la gran sala llegaba a la altura de un gimnasio, y se extendía por el centro de la sala desde la entrada al escenario, y era una alfombra negra con dobladillo de oro. Empecé a caminar a lo largo de ella, con los ojos de todos mirándome como lo hicieron el año anterior. ¿Había ido más rápido? No. Por aquí, Rosemaine. En el escenario estaban Sylvester, Florencia y Karsted, con otros caballeros guardianes detrás de la pareja del archiduque. Me senté al lado de Sylvester como lo había hecho el año pasado, incitando a Cornelius y Angélica a ponerse detrás de mí. «¿Seguro que has hecho un gran vestido, eh?» «Ese caballero apenas se parece a la misma mujer que el año pasado», dijo Sylvester en un tono impresionado mientras miraba a Brigitte. Ella estaba en una esquina del salón, rodeada no solo de hombres, sino también de mujeres interesadas en su nuevo vestido. «Ejegé. Mi caballero guardian es una belleza, ¿verdad?» «Sí, recibirá tantas propuestas de matrimonio que no sabrá qué hacer con todas», respondió Sylvester con un guiño. Había sido bastante duro con Brigitte el año pasado, pero ahora le estaba dando todas las notas. Me pareció que estaba mirando exclusivamente su pronunciado gusto, pero tuve la amabilidad de no señalarlo. No quise decir nada que pudiera perjudicar su reputación a los ojos de Florencia. Dicho esto, ella está básicamente anunciando que tiene todo su apoyo aquí. Ella va a ser perseguida por hombres ambiciosos que desean el poder. Será mejor que le adviertas que tenga cuidado. Mi madre ya lo hizo, pero Brigitte simplemente respondió que no le importaba mientras pudiera conseguir un buen compañero para ayudar a Ilgner. Ella había renunciado a casarse con alguien de valor debido a que había cancelado su compromiso anterior. Espero que pueda encontrar un buen marido, pero… Me alejé, frunciendo mis labios infelizmente. Silvester levantó una ceja. Es difícil decir qué tipo de matrimonio le espera en el mundo, pero si es bueno o no dependerá de J.B. Ilgner. Esperemos que no dibujen otro fracaso. Bueno, no me consideraré responsable si lo hacen. Confiaré en que Brigitte y J.B. Ilgner tomen la decisión correcta aquí, respondí. No sabía qué clase de persona sería buena para Ilgner, ni que quería a Brigitte en un matrimonio. Me complace que todos entiendan que Brigitte es una mujer hermosa y encantadora. También espero que se ponga de moda que las mujeres usen ropa que les quede bien, en lugar de que se limiten a lo que está de moda. —¿Así que estabas pensando en algo más que en empezar una nueva tendencia aquí, eh? —preguntó Silvester, abriendo los ojos un poco por sorpresa. Pero mis ambiciones aquí no eran tan elevadas. Solo quería que la gente fuera libre de llevar ropa que les quedara bien. De repente, oí los chillidos agudos de muchas nobles mujeres que se elevaban por encima de la charla. Miré para ver por qué tanto alboroto y me di cuenta de que Ferdinand había entrado en la sala. Las mujeres se agolpaban en la puerta para echar un vistazo, aunque no soñaban con interponerse en su camino. Todos se mantuvieron alejadas de la alfombra con dobladillo de oro como si hubieran acordado hacerlo de antemano. —¡Ahí estás, Ferdinand! —gritó Silvester. Ferdinand llegó al escenario sin obstáculos, subió los escalones y se sentó a mi lado en el lado opuesto de Silvester. Detrás de él estaba Eckhart, que no pudo ocultar la sonrisa de su rostro. Poder servir como caballero guardián de Ferdinand aparentemente le trajo más alegría que buscar una nueva esposa. —¿Pareces feliz por esto, Eckhart? —En efecto. Había pensado que el día en el que podría volver a servir a Lord Ferdinand podría no llegar nunca. Justus está tan contento como yo. —Bastante. Incluso dijo que ahora le gustaría visitar el templo tanto como fuera posible. Aunque me pareció que sus ojos se posaron en alguien que no fuera yo, añadió Ferdinand, lanzándome una mirada de peso. —¿Insinúas que Justus quiere visitar el templo para verme? Una respuesta directa puede llevar a rumores no deseados sobre sus inclinaciones románticas, pero considerando su obsesión por recoger información, no hay duda de que eres una fuente de gran interés para él, respondió Ferdinand, confirmando mi sospecha a pesar de haber expresado en la misma frase su deseo de no hacerlo. Resultó que Justus me encontró a mí y a mis payasadas sorprendentes e intrigantes sin fin. —Ten cuidado de no mencionarlo sin cuidado, repitió Ferdinand, asegurándose de que yo lo entendiera. —Bien. Por cierto, tu regreso a la sociedad noble significa que puedes casarte de nuevo, ¿verdad? ¿No deberías estar ahí abajo buscando a alguien? Pregunté. Me pareció que, en lugar de sentarse en el escenario, debería estar con los otros hombres disponibles llamando a una o dos nobles. Pero Ferdinand miró al pasillo con desdén. No tendría sentido, ni una sola mujer allí tiene suficiente maná para igualar el mío. Su respuesta plana me tomó por sorpresa. Ya era consciente de la situación entre Brigitte y Damuel que una diferencia considerable en la capacidad de maná era suficiente para matar cualquier posibilidad de una relación. Pero... ¿Estaba diciendo realmente que cada mujer soltera en edad de casarse en el salón no tenía suficiente maná para él? ¿Ni una sola? No entre las mujeres solteras de Erenfest, no. —Espera, ¿en serio? ¿Pero no has cortejado a una chica antes? Mamá mencionó que no duró mucho, pero... Era difícil imaginar que hubiera algún error en la profunda tradición de Ferdinand que había escuchado de Elvira, especialmente considerando que en gran parte se originó en Eckhart, que había sido testigo de todo lo que pasó de primera mano. Le eché un vistazo rápido, lo que fue suficiente para que Ferdinand dedujera la verdadera fuente de mi información. —¿En qué demonios han estado perdiendo el tiempo hablando? —preguntó con una mueca. —¡Por Dios! De cualquier manera, eso ocurrió cuando yo estaba asistiendo a la Academia Real. Había chicas que tomaban el curso de candidato a Archiduque a mi lado cuya capacidad de maná era lo suficientemente grande como para igualar la mía. Y para ser claros, si incluimos a las mujeres casadas en Erenfest, entonces habría múltiples que son compatibles. Me alivió saber que el número de mujeres no era literalmente cero, pero tampoco pude evitar preguntarme. Considerando que esto es puramente sobre maná. ¿Una de esas mujeres casadas a las que se refiere sería Florencia? Supongo que ni siquiera los archinobles de Erenfest tienen una capacidad suficiente para Ferdinand. Debe ser duro solo ser compatible con los miembros de la familia archiducal. Dije. Al oírme hablar del asunto como si no me importara en absoluto, Karstet frunció el seño. En ese caso, Ferdinand, quizá deberías casarte con Rosemain. Su capacidad de maná será igual a la tuya una vez que haya crecido, ¿correcto? Su abrupta sugerencia hizo que tanto Ferdinand como yo hiciéramos una mueca de horror. ¿Me harías cuidar a esta niña problemática durante toda mi vida? ¿Cuánto deseas que sufra, Karstet? Ferdinand tiene toda la razón. Estar atrapada en una fábrica de reprimendas infeliz como él no sería más que un tormento para mí. ¿Querría casarse con él, padre? ¿Incluso sabiendo lo talentoso que es? No lo creo. G. Ustedes dos son como guisantes en una vaina, ¿eh? Silvester se acercó. Sus labios se curvaron en una sonrisa especialmente petulante. Mis mejillas empezaron a temblar por la frustración. Él siempre ponía esa cara cuando causaba problemas a otras personas. Silvester. Empecé, planeando decir que debería dejar la idea antes de que yo lo dejara. Pero Ferdinand me detuvo antes de que pudiera. Lo único que conseguirás es divertirle más, dijo. Tenía mucho sentido. No podíamos permitirnos reaccionar como Silvester quería. Asentí con la cabeza, en cuyo momento Ferdinand me puso una mano en el hombro y me miró seriamente. Rosemain, encontrarás más nobles con una capacidad de maná equivalente a la tuya en la academia real que en cualquier otro lugar. Usa ese tiempo para encontrar el mejor compañero que puedas. No me importa si hacerlo requiere que dejes ser en FEST. Tienes mi permiso expreso, oculta tu verdadero ser y haz todo lo que esté en tu poder para encontrar un compañero. ¿Entiendes? Me esforzaré por encontrar a alguien con una colección de libros más grande que cualquiera en Erenfest. Pero en realidad, tú eres el que debería estar trabajando aquí, Ferdinand. Te estás acercando a una edad más extrema que yo para esto. Mientras avanzábamos en la conversación por nuestra cuenta, Silvester se inclinó rápidamente para detenernos. Esperen, ustedes dos. Son decisiones políticas muy serias las que están intentando tomar. Ferdinand, no tienes la autoridad para darle permiso para eso. Piénsalo de nuevo, Silvester. ¿Has olvidado que pronto seré su guardián? Vaya, vaya, Silvester. Y un guardián es como un padre, ¿verdad? Pregunté, tanto Ferdinand como yo compartiendo la misma sutil y victoriosa sonrisa. Silvester se quedó en silencio, completamente horrorizado. Eso probablemente sería suficiente para evitar que se entrometiera de nuevo. Satisfecho con el contraataque que habíamos logrado, empecé a buscar a Damuel en la sala, como lo había hecho el año pasado. Pero una vez más, no pude encontrarlo. Tal vez finalmente había encontrado una linda novia. O tal vez estaba demasiado enamorado de Brigitte como para buscar una. A la séptima campanada, Silvester se levantó suavemente de su silla y dio un paso adelante, con su capa ondulante detrás de él. Ahora comienza la ceremonia de la unión de las estrellas. Recién casados, adelante. Una vez que los recién casados en el salón estaban alineados, Silvester dio su discurso. Las parejas firmaron sus contratos de matrimonio, una pareja a la vez, y cuando terminaron, les di la bendición. Oh poderoso Rey y Reina de los cielos infinitos, oh Dios de la oscuridad y Diosa de la luz, escucha mis plegarias. Que concebas tus bendiciones al nacimiento de nuevas uniones. Que aquellos que te ofrezcan sus oraciones y gratitud sean bendecidos con tu divina protección. Rezaba a los dioses Rey y Reina mientras vertía maná en mi anillo, haciendo que las luces negras y doradas se arremolinen antes de dispararse al techo. Las luces se fusionaron, se superpusieron y luego explotaron. Diminutas motas de polvo brillante esparcidas por la sala, lloviendo sobre los recién casados a los vítores de la audiencia. Uf. Mi trabajo aquí ha terminado. El anuncio del regreso de Ferdinand a la sociedad noble era aparentemente lo siguiente, pero tuve que irme tan pronto como me dieron la bendición. Tendría que esperar y escuchar los detalles de Elvira durante nuestra fiesta de té planeada para mañana por la tarde. Madre, ¿cómo fue la recepción del vestido de Brigitte? Pregunté. Me aseguré de tomar el primer sorbo de té y probar uno de los dulces preparados antes de hacer un gesto para que ella hiciera lo mismo. Elvira levantó suavemente su propia taza de té a sus labios, dejando salir un suspiro de nostalgia con una mirada de felicidad en su rostro. Anoche estuvo simplemente, ah, simplemente maravillosa, comenzó, sus ojos brillando como los de una joven con sueños radiantes. Sin embargo, lo que siguió no fue una discusión sobre cómo se recibió el vestido, sino una historia de amor protagonizada por Brigitte. Ella había pasado la ceremonia del año anterior vestida con ropa que no le quedaba bien, pero este año se puso un traje nuevo tan impresionante que atrajo la atención de todos los presentes. El vestido había sido diseñado por la hija adoptiva del archiduque, y como los hombres se sentían atraídos tanto por la belleza de Brigitte como por su poderoso patrocinador político, un hombre se adelantó de la multitud con una sonrisa, el mismo hombre con el que ella había terminado su compromiso anteriormente. «Estoy dispuesto a ofrecerte otra oportunidad. Comprometerse conmigo de nuevo reparará tu reputación más que cualquier otro matrimonio», dijo descaradamente, extendiendo una mano para que ella la tomara. Pero entonces Damuel dio un paso adelante con varios compañeros caballeros, interponiéndose entre Brigitte y su antiguo prometido en un intento de proteger su honor. Damuel se arrodilló ante Brigitte y declaró, «Espérame un año y habré desarrollado suficiente maná para ganarme tu mano en matrimonio». Era como ver una historia de caballeros desarrollarse ante nuestros ojos, e incluso observando desde la barrera era suficiente para hacer que mi corazón palpitara de emoción. Si tan solo un hombre suspirara por mi amor con tal fervor. Elvira concluyó con un suspiro de aliento. «¿Qué diablos? No puedo creer que me haya perdido eso». Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!